Yo soy productor musical y de alguna forma he visto, pasan muchos clientes por el estudio y hay mucha frustración porque hay mucho desconocimiento en el que hacer y al final mi propósito es poder aprender todas las herramientas porque de alguna forma uno va aprendiendo porque está en el sector pero no hay nada de formación que conglomere todos estos skills o todas estas habilidades que uno necesita aprender de alguna forma. Además muy interesante como productor porque ahí con el conocimiento que vas a adquirir vas a poder abrir una nueva vía, o sea vas a ser un productor que vas a poder también articular un nuevo entramado de negocios, se te va a abrir una nueva vía de ingresos para la gente que no solo quiere a producciones tuyas sino que también tú le vas a poder llevar en volandas hacia otro nivel, me parece fantástico. ¿Qué es lo que te lleva a eso, a dar el paso? Lo que me lleva a dar el paso es el querer formarme, ¿no? Yo soy una persona muy inquieta que continuamente estoy en formaciones tanto a nivel empresarial como a nivel musical, siempre estoy haciendo cursos y realmente esto tiene una pinta espléndida porque no he visto nada en el mercado que conlleve todos estos contenidos. Quizá antes era una persona más miedosa e intentaba, pues te salvaguardas, ¿no? Si tienes dinero en los cursos, pues yo creo que formación siempre conviene, siempre conviene hacerla porque siempre se aprende algo y en ese sentido yo creo que hay que tirar para adelante. Si hay quien tiene dudas sobre el curso, pues yo creo que el contenido que está aportando es altamente recomendable y yo en concreto tengo muchísimas ganas de empezar. Yo sí que tengo ganas, de verdad. Yo sí que tengo ganas porque estoy enamorado de este proyecto.